La número 5, la Zen Orígenes con una caña no... Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos acá en Puerto Barra, estoy cerca de la casa, para probar estas cañas. En particular vamos a probar la caña Zen y traje otras para compararlas. Lo otro es comentarles que también va a salir un video de aprovechar esta sesión para sacarle un video especial a la Sant Croix. Que la estuve probando en el río Magollín. Y lo que vamos a hacer para probarla es estas cuatro cañas. Dos son de acción rápida y dos son de acción media. Las vamos a probar con distintos carretes. Y lo voy a probar allá atrás, como a 15 a 17 metros. Hay una GoPro para sumar la precisión. Vamos a llegar ahí con una mosca, no sé si por aquí se debe ver, chiquitito. Eso más o menos. Así que manténgase en sintonía porque voy a armar todo esto y vamos a empezar. Ok, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo la caña armada. Lo vamos a probar con el carrete con que viene. Quería mostrarles nomás que con el carrete puesto y la línea cargada, la caña equilibra súper bien ahí. Hay algo de viento pero, como pueden ver, equilibra increíble. No se siente pesada. Es una caña de acción rápida, se siente. ¿Por qué se los digo? Les voy a mostrar. Me voy a alejar un poquito, sí. Pero cuando ustedes la mueven, no sé si se van a alcanzar a ver en cámara. Cuando ustedes la mueven y la detienen en seco, cuando la hacen así y la detienen en seco y se fijan donde se flecta el tramo, pueden determinar si es de acción media, rápida o lenta. Cuando es de acción lenta, normalmente se flecta hasta acá atrás. Cuando es de acción media se flecta por aquí y cuando es de acción de punta se flecta en la primera parte de la caña. Si pudieron ver, se flecta hasta más o menos por acá, pero cuesta que se flecte y cuando se flecta más atrás con fuerza, normalmente es una acción progresiva. Bueno, con el tiempo van a ir cachando cada uno de ustedes. Lo que tengo acá es una mosca, puse una mosca, le corté el anzuelo, así que es la pura mosca nomás. Lo otro es usar siempre el lente, aunque estén practicando, las moscas se pueden ensartar y es mejor poner una mosca que un pedazo de lana. Si quieren pueden poner un pedazo de lana, con un alicate pueden cortar el anzuelo. Voy a vender entonces la cámara que está allá y vamos a hacer unos cuantos lances con esta caña. Después vamos a cambiar a cañas que me gustan. Esta la estoy probando recién para poder explicarles qué siento, por lo menos desde mi perspectiva. Me van a tener que perdonar, acá pasan muchos autos, pero no tengo patio en la casa. Así que voy a prender la cámara allá para que vean cómo cae. A veces es que podemos hacer tiros de precisión. Mencionarles también que tengo viento desde mi espalda. El micrófono que está allá arriba tiene una cuestión para que no suene el viento. Esperemos que no suene. Vamos a alejar un poquito para que vean a ver si se alcanza a captar todo. El micrófono que está allá arriba tiene una cuestión para que vean a ver si se alcanza a captar todo. El micrófono que está allá arriba tiene una cuestión para que vean a ver si se alcanza a captar todo. El micrófono que está allá arriba tiene una cuestión para que vean a ver si se alcanza a captar todo. Algunas cosas que he notado, la empuñadura es un poquito más gruesa de lo que normalmente estoy acostumbrado. Pero para la potencia de la caña yo creo que está adecuado. El micrófono que está allá arriba tiene una cuestión para que vean a ver si se alcanza a captar todo. El micrófono que está allá arriba tiene una cuestión para que vean a ver si se alcanza a captar todo. El micrófono que está allá arriba tiene una cuestión para que vean a ver si se alcanza a captar todo. El micrófono que está allá arriba tiene una cuestión para que vean a ver si se alcanza a captar todo. El micrófono que está allá arriba tiene una cuestión para que vean a ver si se alcanza a captar todo. Pero estoy como a 20 metros de la GoPro. El micrófono que está allá arriba tiene una cuestión para que vean a captar todo. El micrófono que está allá arriba tiene una cuestión para que vean a ver si se alcanza a captar todo. Tengo que acostumbrarme un poquito más. La línea también se siente rica por las anillas. Al pasar por las anillas voy a tratar de proyectar ahora al fin de las cuatro. Estoy dentro de la espalda así que es difícil. Lo que es difícil cachar en situaciones así es cómo se va a comportar con una trucha. La caña también se siente rica por lo que se siente. El momento de tener una picada, la caña por lo menos la hacemos, reacciona muy bien. Se siente muy bien el travesado de la trucha, se sienten muy bien los detalles de la picada, de la tomada. Y esto con esta caña lo vamos a ver cuando bajemos el Coyhueco. Ok, ahora vamos a armar las otras cañas y vamos a ir probando qué tanto me cuesta más o menos hacer los mismos tiros que está haciendo hoy. Ya, ahora tenemos la caña Orbeez Zero Gravity. Mostrarles nomás que con el carrete Lamson Guru 2. El equilibra súper bien. Por otro lado, además, el color del real seat con el carrete hacen un match perfecto. Esta caña se siente más liviana, no sé exactamente cuántos gramos más liviana será. Y lo otro que el mango es mucho más delgado, pero estamos comparando una caña que cuesta, hoy se puede encontrar por 380 mil pesos más o menos, puesta en Chile, versus un kit que cuesta 165 mil pesos todo y ya viene hecho el análisis del carrete. El carrete de la otra caña tiene los acentos azules que acompañan bien la otra caña, etc. Pero vamos a probar esta entonces, vamos a lanzar ahí a la cámara GoPro, la voy a ir a prender para ver si podemos hacer los mismos lances. A diferencia de la otra línea, esta línea es una línea de presentación, es una línea que es número 5. Las Rio o las que tienen torpeos similar a las Rio, la Rio Gold, el torpeo y la Rio Gold pesan medio número más que la numeración 5. No sé cuánto pesará esa línea, pero esa caña, a pesar de que dice 5, a mi sensación, después de probarla y haber estado lanzando con esta, para mí es una caña 6, muy parecida a la TFO BBK. Esta caña carga mucho más corto, a mí me acomoda mucho más. Pero nuevamente es una caña que cuesta, ya no la venden, fue tope de gama de Ortiz y cuesta 180. La puse ahí, casi encima de la etiqueta blanca. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Haciendo la comparación, lamentablemente claro, no tengo por ejemplo la Tempest. No me acuerdo como es la Okuma SLB Hace mucho tiempo, han pasado más de 20 años Pero vamos a probar otra caña ahora Para ver que tal con el resto de las comparaciones Ok, tengo armada entonces ahora la St. Croix Esta es la Legend Elite para agua dulce Es el número 5, una caña de acción rápida Anduvo muy bien en el Maui Me gustó mucho como trabajó con una línea de 200 grains A pesar de que normalmente las líneas de 200 grains se reservan para cañas número 6 y 7 Anda muy bien Lo mismo creo que va a pasar con la Zen Orígenes De andar muy bien con una línea de 200, incluso hasta 250 me atrevería a decir Porque la Zen Orígenes no me puedo sacar de la cabeza La similitud con la TFO BBK, el número 6 que tengo No la traje ahora, pero es lo que se me queda en la cabeza después de estar lanzándola en el pasto Vamos a probar esta entonces Este corcho, o este mango un poco más grueso que el de la Orbeez Pero es más delgado que el de la Zen Orígenes Estamos usando un carrete de Lansom Lightspeed Serie 4 Que la equilibra bastante bien Un poquito liviano, estos carretes son demasiado livianos Pero vamos a probar, vamos a ver como anda Cuando la anduve probando en el Maui Anduve con el mismo carrete, solo con una línea de 200 grains Vamos a ver como se conforta, me gusta harto esta caña Además, además esta caña De lanzar rico A mi personalmente no me gustan las cañas de acción rápida Pero el St. Croix Legend Elite Que está muy rica, que me encantó Que allá me sorprendió Para el 3 De las cañas de gama media Yo creo que... Lejos la mejor que he tenido La sensación, lo otro La sensación de pesca con esta caña Cuando se tiene una trucha Responde muy bien la punta Lo que estaba comentando hace un rato en el Maui Vamos a pegar unos lances más de precisión Y vamos a probar finalmente Una de mis cañas favoritas Que es la G Loomis GLX Whisper Trip Con este mismo carrete Y... No se vayan porque vamos a probar de vuelta Vamos a probar la escena Origenes Con una línea número 6 A ver si es que la siento mejor Música Oicanos 4 Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ando con un carrete un poco más pesado que es el Guru 2. Gracias. 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 No siempre es un factor a considerar si es tu primera caña no te va a importar. Les recuerdo que en la medida que uno va avanzando y va probando usando caña empieza a tener una favorita. Como todo en la vida el cuerpo, los músculos, las sensaciones se empiezan se empiezan a acostumbran y uno se acostumbran a cañas de otro rango de precio. No es por eso mala esta caña, todo lo contrario. Es una caña que está pensada, según yo, porque la página web dice que está pensada para las truchas en el sur de Chile. Efectivamente así es. Es una caña 5-6 lo que te da polivalencia. Yo creo que si es que estás pescando y quieres presentar moscas secas de una manera más fina, es bueno frenarla con una línea un poquito más pesada, la línea número 6, que utilizar la línea que viene en el kit. Por lo tanto, si te vas a comprar unas orígenes, compra al tiro una bobina. Cuando ya aprendas a pescar, cambia la línea, tal vez por una línea un poco más pesada, para secas y ninfas, una número 6. Y para lagos y ríos puedes pescar con una caña, una línea perdón, de 225 grains, 250 grains sin problema. Yo creo que esta caña va a recibir o va a andar muy bien con la sinking tip andino de Scientific Anglers. Es que es una línea de 225 grains que hunde muy rápido. Así que yo creo que va a andar muy bien con esta caña. Y como les decía, el equilibrio es súper bueno. Tiene bonitas terminaciones y es otro tema que se agradece por este rango de precio. Tiene en todos los ferrules la numeración y el largo. Notar sí, que no lo dije, que de todas las cañas que probé, todas son de 9 pies, salvo la Zero Gravity. Por lo tanto, la comparación fue relativamente estable. Y mis palabras finales con respecto a esta versus esta, es que esta número 5, en mi cabeza, se compara mucho con la TFO BBK, en número 6. Por lo tanto, si podría decir, en contra qué cosa podría pensar que se parece, se parece entonces a la TFO BBK número 6. Esa es mi opinión y obviamente es de las cañas que yo tengo, yo he probado. Obviamente que es una caña mucho más de gama superior a cañas con mango, porque el mango, el corcho se siente muy rico, súper fino el corcho. Todos los detalles y terminaciones, como les digo, son de cañas de precios mayores. Y desde el punto de la sensación del blank, de cómo carga, sigue para mí siendo una caña 5 o 6, más tirada para 6, por lo menos el de lo que a mí me gusta. Todas las personas tenemos un gusto distinto en caña y esta entonces sería, para mí, una caña más tirada para 6. Pero, si quieren distancia, si quieren vencer el viento con una línea 5, les va a permitir hacer eso, porque es más rápida. Si quieren más precisión, más fineza, incluso yo con la línea número 6, obtuve mucha mejor precisión, más consistente que con la línea que trae. No creo que por el tipo de línea, sino que por el peso de la línea. Así que ahí está lo que pienso de la caña. Espero que este vídeo y esta modalidad les haya gustado. Si les gustó esta forma de hacer vídeo, háganmelo saber acá en los comentarios para seguir haciendo reviews de cañas de una manera similar. No olviden que estoy trabajando como guía los fines de semana. Si quieren contratar mis servicios, vayan aquí a www.simonuca.commosca.cl en donde pueden agendar conmigo una salida, cobro 50 mil pesos. Si eres estudiante y puedes demostrarlo con un certificado alumno regular, entonces te sale 30 mil pesos. Si les gustó el vídeo, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de socializar el canal. Y como siempre, nos vemos en una próxima oportunidad.